Bueno, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Tenemos un distinguido invitado. Él es investigador de mercado. Hombre que hace muy buenos análisis a propósito, por eso lo hemos invitado. Estamos hablando de Jaime Porcel. Don Jaime, buen día. Bienvenido aquí a Infoanálisis. Buenos días. Buenos días, añito. Oiga, ayer vi el desarrollo de una reunión que fue solicitada por el presidente electo Laurentino Cortizo a lo que se conoce como la Concertación Nacional para el Desarrollo. Él hizo mediante una nota escrita, lo cual es una buena señal, una formalidad, donde él solicitaba una hora de reunión ejecutiva para platicar acerca de lo que son las reformas constitucionales. Desde mi perspectiva, que soy un crítico en ese sentido de los desaciertos de los jefes de Estado, porque no es lo mismo que el desacierto lo cometa un ciudadano común y corriente a que lo cometa un presidente. Eso tiene otras implicaciones. Perdón, el presidente electo, discúlpeme. En este año de trabajo, él quiso conocer cuál era el avance de las reformas de la perspectiva de la Concertación Nacional, que según él ha sido muy fluida. Entonces, me llamó la atención que él dijo, la propuesta base. Y dijo, dos veces más propuesta base. ¿Cuál es tu interpretación de ese término en base a este importante evento que tenemos nosotros que mirar con responsabilidad como son las reformas a la Constitución? Yo sigo muy de cerca a lo que está aconteciendo con el grupo de Concertación Nacional. La primera noticia que aparece en los medios es que el presidente electo, Laurentino Cortizo, había invitado a la presidenta de la Concertación, la ministra Michelle Mouchet, a una reunión. Esa cosa me llamó. Déjame decir, sí, 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 bueno, bien. Pero la noticia decía, la noticia, decía Michelle Mouchet. Me llamó mucho la atención, puesto que yo entiendo que Enrique de Ovarrio ha sido el animador de esta Concertación Nacional, quien la ha cargado en los momentos de que todo el mundo se olvidó de ella. Esta comisión me llamó la atención, sin embargo, ayer lo veo reunido por las imágenes de la televisión, lo veo reunido con toda la concertación, en cosa que me pareció que era lo correcto realmente. Yo no sé, la nota debió haber sido dirigida, me imagino, a toda la concertación, además que los medios quizás omitieron el resto de la comisión. En términos generales, esta es una comisión que ha invitado a todos los sectores. Es difícil encontrarle un lugar legal a un grupo de panameños que se reúnen, no se puede decir sin distinguevo de clase social, porque ahí obviamente tú ves demasiado blanquito, a mí me hace falta más gente más popular, pero hay un sector representativo y está abierta, está abierta precisamente para aquellos que estén interesados se acerquen, de panameños que se han sentado a través de un proyecto que se ha venido manejando a discutir. Ahí se presentan los, tú, yo llego, yo, mira, a mí me gusta aquello del Estado laico, el grupo dice, no, yo quiero que diga que Panamá es un país religioso, entonces dice, bueno, eso no lo vamos a discutir, eso lo vamos a dejar abierto, vamos a hacer uno de los puntos que nos vamos a tocar. Ellos van a producir un documento, ese documento va a ser discutido por las fuerzas que apoyan al presidente, creo que en el día de hoy, precisamente, a través de una reunión que tiene con los legisladores, pero él luego, después que salga de ahí, él va a producir un amplio, se va a llamar un amplio debate sobre el asunto de la propuesta esta de reforma constitucional. Sin embargo, hay grupos que piensan que aquí lo que se impone es una reforma, una realmente lo que llama la constitución originaria, eso quiere decir que empecemos de cero, que abramos la discusión y que aquí se establezca un debate amplio que conlleve también elementos educativos, puesto que cualquier constitución debe afectar la vida por un periodo de todos los panameños, por un periodo importante. Entonces, ellos quisieran ser más radical y empezar de cero. Entre ellos está el grupo unido por la constituyente, entre ellos está, que están recogiendo firmas, entre ellos está también otros grupos que han hablado de constituyentes originarias. O sea que hay un grupo que debate la consideración legal de esta Comisión Nacional de Concertación y que son cosas que, bueno, ninguna ley aparece que ellos existen. Este es un grupo, digamos, de voluntarios que se han unido a través de la norma, a través de la consigna de discutir elementos que tienen que ver con la Carta Magna. Además, lo que sí es cierto es que se han cuidado mucho, número uno, de lograr el consenso, número dos, de mantenerse abiertas a todas las fuerzas que quieran participar. Sin embargo, otras fuerzas se sienten un poquito erizadas con el avance en que ya tienen, con que ellos estaban proponiendo, también es una revisión total que arranque con una constituyente, que haya que nombrar precisamente un número de varias decenas de constituyentes. Se habla de 60. Pero Jaime, yo creo que una precisión, nada más, fue una nota dirigida por el presidente electo a Michelle Mouchet solicitándole una reunión de una hora para tratar este tema. Ah, es con ella, ¿verdad? Para ser preciso. Fue con ella. Fue con ella. Porque ella es la que ha estado al frente en esta actividad. Terrible error. Con 23 agrupaciones que están respaldando esto, 23, que no es poca cosa, que implica desde trabajadores hasta empresarios, o sea, es muy representativo esta organización. Déjame decirte que Panamá es mucho más que 23 organizaciones. No, pero me refiero que hay participación variada de lo que estoy tratando de decir. No es un grupo nada más que está revisando este documento ni aportando eso. Eso es importante porque es lo que se le va a presentar al presidente cuando ya sea presidente electo. Y él sí dijo que él espera que el referéndum se realice en un año, señor Mourgas. Él ya puso fechas, términos, ¿no? Y me parece muy bien que comenzando su gobierno le mete el diente a eso porque Juan Carlos Vanela que prometió la reforma se fue hasta el último año a hablar de eso, señor Mourgas. Bueno, hay que recordar que el único referéndum constitucional que ha aprobado al pueblo panameño fue en el 83 que tenía el aval en vida del doctor Arnulfo Arias y del general Rubén Darío Paredes en ese momento comandante en jefe de la Guardia Nacional de la entonces Guardia Nacional. Altamente criticado también. Willy Cochet hizo un trabajo que decía que había más votos que electores. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero en su momento tuvo el aval de Arnulfo Arias que eso era mucho decir. Entonces, hay que darse cuenta que los dos otros referéndums constitucionales, el que propuso el presidente Guillermo Endara, la gente le dijo no. y el segundo referéndum el de Ernesto Pérez Valladares y la gente le dijo el de la reelección que permitía la reelección y la gente le dijo no. Entonces, desde entonces los demócratas panameños han desconfiado de las masas populares de Guillermo Antonio. Le tienen miedo a la consulta popular. Pero es que esto yo estoy de acuerdo con usted. Hay que leer una consulta más participativa. Yo pienso que debe darse a todas las provincias para que la gente para que nacen. Lo que usted decía, ¿no? Porque en este sentido están los gremios empresariales, los gremios obreros, están varios sectores de la población, pero hacer un ejercicio democrático de esa naturaleza también es válido, ¿no? Porque si no queda ningún ejercicio de intelectuales, ¿no? Porque sobran los constitucionalistas aquí que tienen un modelo constitucional muy personal pero alejado del querer del querer popular. Por eso, hasta. Entonces, los cambios constitucionales tienen que ser precisos. Digamos, hay cosas que acaban de pasar en estas elecciones y la gente ya el partido panameñista acaba de lanzar una línea que resulta interesante en medio de su derrota. Despierta y dice vayamos y hagamos un CEN, un Comité Ejecutivo Nacional con miembros que no busquen candidaturas presidenciales. O sea, que no esté integrado por diputados ni por gente que esté buscando un puesto político. Pero, ¿cómo van a hacer si ese partido como el resto de los partidos grandes están en manos de los diputados? O sea, no sé si me explico. Bueno, esa es la crítica porque el partido panameñista llegó al poder de la mano de Juan Carlos Varela y Juan Carlos Varela siendo presidente le pasó el poder a su hermano Popi Varela que es diputado. Entonces, eso mismo pasó en el PRD. El PRD estuvo en manos de los diputados y eso cansó al partido. Entonces, pero despertar en este momento a esa realidad y decir los que van a ser candidatos a presidentes o a diputados no pueden ser miembros del SEM es que creo que es una medida sana. Sí, pero volvamos al tema de las reformas porque hay la opinión y fue parte del debate presidencial el último debate presidencial ¿cuál era la postura de cada uno de los aspirantes a la presidencia? Bueno, Nito Cortizo ganó sin necesidad de ser miembro del SEM No estoy hablando de las reformas en el tema de las reformas ese es otro tema en el tema de las reformas por ejemplo uno se fueron con el de las dos asambleas por poner un ejemplo que es lo que dice el presidente Cortizo de lo que está abogando la Cámara de Comercio y Industrias de Panamá la Cámara de Comercio que representa lo que es el sector empresarial habla de dos asambleas otro lado una constituyente o sea lo que hay primero de todo que es afinar cuál es la mejor solución yo dudo que haya tiempo para hacer un cambio radical a la constitución porque la constitución tiene cosas que si hay que modernizar pero tiene otras cosas valiosas lo que pasa es que no se cumplen como las leyes las leyes en Panamá no se cumplen pero son buenas leyes pero no se cumplen vamos a hablar de eso al revés aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente inteligente de Panamá